¿Qué hay bandita de YouTube? Espero que estén muy bien. El día de hoy, debido a la duda de muchos de ustedes, les traigo este video. ¿Cómo convertir tu computadora en un amplificador de guitarra? Sí, como lo escucharon, tu computadora sonando como un amplificador de guitarra súper chingón. O bajo, también aplicaría para bajo, pero... Nah, pero ya fuera de bromas, ¿qué beneficios nos va a traer todo esto? Pues tener una forma muy cómoda para practicar en nuestra casa. Yo en lo personal, cuando se trata de componer una canción o de simplemente estar practicando un 70%, yo lo estoy haciendo desde la computadora en vez de un amplificador o de otra cosa. Y ya aparte de ese tema de la práctica, van a poder grabar en su computadora, ya sean covers, demos para su banda, música propia, etc. Actualmente, la cantidad de discos que son autoproducidos cada quien en su propia casa, en su home studio, es demasiada. Te sorprendería ver la cantidad de discos que has escuchado que se grabaron desde una casa. Yo, por ejemplo, con mi banda grabo todo aquí en mi casa, en el estudio casero, y después lo mandamos a hacer sus respectivos progresos con otra persona profesional. Pero no necesariamente lo tienes que mandar, también puedes hacerlo tú mismo si tú quieres. Así que, ¿qué les parece si les muestro con un pequeño tutorial cómo convertir su computadora en un amplificador de guitarra? Comencemos. ¿Qué les parece si revisamos todo lo que vamos a necesitar para hacer esto posible? Vamos a necesitar una guitarra, obviamente, o bajo. Yo, por ejemplo, tengo esta Solar, que está bien bonita. Un cable de instrumento normal y corriente con el que te conectas a tu amplificador todos los días, pues eso también lo vamos a necesitar. Una computadora, ya sea laptop o de escritorio, da igual. Unos audífonos o bocinas, porque con ellos vamos a escuchar lo que estemos tocando. No te recomiendo nada usar las bocinas de tu laptop, si es el caso, porque no sonaría bien, sonaría demasiado feo y a lo mejor te desmotivaría. Así que mejor unos buenos audífonos o bocinas, con eso es suficiente. También vamos a necesitar una interfase de audio. De hecho, la estoy usando ahora misma para grabar este micrófono. La tengo por acá, pero como no se las puedo mostrar, les voy a poner una fotografía por aquí. Ya se puede ser una marca Behringer, Scarlett, M-Audio, Alesis. La marca que ustedes quieran y en el precio que ustedes quieran. Las interfaces no son caras, van desde los 20 dólares hasta los 1.000, 2.000, 3.000 dólares. Las puedes conseguir de todos precios. Yo, por ejemplo, la mía ha de costar unos 150 dólares. Para quien le interese cuál interfase uso, es una Focusrite Scarlett 2i2. Como último y clave de todo esto, es un instrumento virtual llamado VST. Sé que puede sonar algo confuso esto de estos términos de VST y qué es eso, pero ¿qué significa? Significa Virtual Studio Technology. Y así, en pocas palabras, para que todos podamos entender, son como programas hechos para los estudios de grabación musicales. Hay ecualizadores, compresores, reverbs, delays, amplificadores virtuales para instrumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y no, no se apuren, no se van a gastar millones en algo así. De hecho, hay programas que son totalmente gratuitos. Y al día de hoy veremos un par de programas gratuitos y otro que es de paga, pero no se preocupen, todos suenan muy bien. De seguro, si eres guitarrista, en algún momento en tu Facebook o YouTube te ha llegado un comercial de VST, Amplitude, Guitar Rig, Audio Sound, etcétera. Pues todos esos son amplificadores virtuales, en pocas palabras. Porque hay muchos que ya meten efectos y otras características en el mismo paquete de amplificador virtual, pero eso ya lo hablaremos en otro video. A final de cuentas, todos se basan en lo mismo, simular un amplificador de guitarra virtualmente. Y ya como último, porque les estaba dando los materiales que necesitaban para hacer todo esto, van a ocupar un DAW, con W. Yo en mi caso uso uno llamado Reaper, pero pueden usar Cubase, Pro Tools, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gusta el Reaper porque lo pueden usar totalmente gratuito todos ustedes y no hay problemas de nada. Un DAW es donde vamos a poder poner todas nuestras pistas y grabar música y todos esos asuntos. Les dejo aquí en la descripción todos los links para que puedan descargar todas estas cosas. La mayoría son gratuitas, creo que solamente una de las cosas que voy a mostrar es de paga. Pero yo no gano nada absolutamente de esto, nadie me está patrocinado. Solamente quiero que ustedes conozcan este mundo de amplificadores virtuales y que vean lo chingón que pueden sonar con ello. Todos son recomendados por mí y lo hago con el único motivo para que ustedes puedan disfrutar más de su instrumento. Y que puedan hacer musiquita, claro que sí, a huevo, eso es lo más chido de todo esto. Ahora ya déjenme, me paso a la computadora ahora que les voy a mostrar todos los pasos necesarios para hacer todo esto. Muy bien, pues quería explicarles así rapidísimo cómo van a instalar sus VCTs. Es súper fácil, miren, nomás extraen todas las carpetas de los archivos que descarguen. Les voy a dejar aquí en la descripción algunos que son gratuitos, otros que son de paga. Ustedes bajen los que ustedes quieran y pues miren, vamos a instalarlos. Para instalar, por ejemplo, este, el Blue Cat, nomás le doy aquí a aceptar, aceptar. Tiene su propio instalador, etcétera, etcétera. Y pues esperamos, ¿verdad? Obvio. Pero hay instrumentos virtuales VCT que no tienen un archivo para instalarse automáticamente como estos que tienen el setup, sino otros que tienen simplemente un punto DLL. Cuando es así, simplemente abrimos nuestra carpeta donde vamos a instalar todos nuestros archivos que se llama VCT Plugins, generalmente se llama así. Lo arrastramos y listo, así ya va a estar listo todo. Ahora, para instalar los VCTs en el programa nos vamos a opciones, preferencias, buscamos aquí VCTs, le ponemos autodetectar si queremos que los detecte automáticamente o le ponemos aquí en ADD y lo buscamos manualmente. Como yo ya los tengo instalados, me voy a saltar este paso. Otra cosa que tenemos que asegurarnos es que la interfase y la computadora tengan una comunicación óptima entre ellos. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues nos dirigimos aquí en preferencias, audio device. Aquí nos aseguramos que esté en ASIO, eso se lo recomiendo mucho. Hay muchas tarjetas que ya viene esto incluido, el ASIO. Aquí como pueden ver ya lo tengo instalado, Focusrite, la mía es una Focusrite Scarlett 2 y 2. Nos aseguramos que todas las entradas estén activadas y todas las salidas y listo. Ya llegamos a lo que todos esperaban, ¿qué tal se escucha la guitarra? ¿Cómo se configuran los VCTs, los instrumentos virtuales, los amplificadores virtuales? Pues es muy fácil. Simplemente damos doble clic aquí, le ponemos la entrada que tenemos de la guitarra, yo en mi caso es la número 2. Le apretamos a este foquito rojo que es para empezar a grabar. Y si lo queremos escuchar en vivo, pues simplemente la apretamos aquí, que es para monitorearte en vivo. Y listo, ya nos podemos escuchar. ¿Eh? Yo en mi caso y a partir de este punto para que ustedes tengan el mejor audio posible, lo voy a poner a grabar. Simplemente para grabar, nomás la apretamos aquí a Record. Y ven, ya está empezando a grabar la guitarra. Y ahora, para activar el amplificador virtual, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para que suene chido y todo eso? Pues simplemente la apretamos aquí en FX y nos va a dar toda nuestra lista de plugins, de VCTs, etc. Ven, yo tengo todos estos. Pero si nos vamos a uno que dice Emperor, que a mí me encanta, que es de Audio Assault, lo vamos a cargar. Chequen, ya está listo, así de rápido. Pero ¿cómo suena este amplificador virtual, por ejemplo? Pues suena muy cabrón. Chequense esto. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Y eso qué es el amplificador? Este, por ejemplo, el Emperor, que está chingoncísimo y así sin ningún efecto. Pero si le agregamos un Screamer, a mí en lo general me gustan muchísimo más. En este caso, Emperor, que es de la marca Audio Assault, es de paga. Pero podemos tener algunos gratuitos y que también suenan muy chingón. O por ser de paga o gratuitos, tienen que sonar mejor o peor. Es lo que yo siempre he dicho. Ahora, ¿qué les parece si probamos un amplificador virtual, pero gratuito? Que no cueste nada, cero, cero. Este no me están patrocinando ni nada. De hecho, pues estoy haciendo como competencia entre varios de ellos. Así que no me conviene. Simplemente que quiero que ustedes tengan lo mejor, que sepan usar todo este tipo de cosas y lo usen a su favor. Así, ya tenemos abierto el Blue Cats Free Amp. Este es un amplificador virtual, igual que el otro que vimos. Pero este tiene otro tipo de configuraciones. Aquí tenemos unos presets, tenemos drives, classic drive, tenemos cleans. A ver, vamos, por ejemplo, un clean, ya sí. Y en teoría ya debería estar sonando. Vamos a ver qué tal. Suena muy bien. Chéquense, miren. Si quito el amplificador virtual, en este caso el Blue Cats, chequen cómo suena. Suena muy crudo. Es directamente como entra la guitarra y pues no suena tan chido. Pero sí lo ponemos con un simulador de amplificador. Bien bonito, ¿verdad? Y todo es configurable en este tipo de programas de VCTs y todo eso. Puedes cambiar la ecualización, bajos, medios, agudos, el tono, el volumen, la distorsión, etcétera, etcétera, etcétera. En este ya vienen unos presets y eso está muy padre porque así le ocupas mover menos, ¿verdad? Para las personas que saben un poquito menos de esto, aquí le dan un click y ya van a estar listos. Vamos a probar, por ejemplo, este Modern Drive 666. A ver qué tal. Este siento que va a estar más cañero. Vamos a ver si es cierto. Fijándome más en este Bluecast Free Amp, pude ver que tiene tres amplificadores. Uno para limpios, uno para distorsión overdrive y uno ya más metalero. Eso está muy chido porque en un plugin que es gratuito vas a tener tres tipos de amplificadores y muchas ecualizaciones. Así que si quieres sonar chido y sin gastar nada y con pocos clics, este pues está muy chido, eh, lo recomiendo. Pero pasemos a otro, vamos a uno más a ver qué tal. Hay otra forma de usar este tipo de VCTs que es como este, miren, por ejemplo, este también es gratuito. Es la simulación de un amplificador PB5150 que todos conocemos. Pero chequen, este va a tener algo muy curioso porque va a sonar a caca, chequen. ¿Y por qué sona a caca y los otros sonaban bien? Pues por una cosa, este no tiene una simulación de gabinete, que también se puede decir como impulso de respuesta. Si bajas uno de estos amplificadores virtuales y ves que suena caca es seguramente por eso, porque no tiene una simulación de gabinete. ¿Y qué podemos hacer para solucionar esto? Pues simplemente le ponemos una simulación de gabinete. Como este no nos da la posibilidad de hacer eso, desde aquí vamos a bajar uno que se llama Pauline Lecap, o hay muchísimos cargadores de impulsos. Lo abrimos y desde aquí vamos a cargar nuestros gabinetes. Todo esto va a estar en la descripción, la mayoría de estos son plugins gratuitos, este también es gratuito. Simplemente pues denle clic en la descripción. Bueno, ya que estamos en este cargador de impulsos, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente vamos a abrir los impulsos. ¿Dónde los conseguimos? También tengo links en la descripción. Si quieren buscar los suyos, pues también pueden. Vamos a la carpeta donde los tenemos. Yo aquí, por ejemplo, tengo unos que se llaman Catarsis. Vamos a abrirlo y listo, ya vamos a sonar bien. Van a ver. Chéquense, ¿se acuerdan cómo antes sonaba caca cuando lo tocábamos? Pues vean, ahora con este plugin activado, que es el cargador de impulsos, vean. Y una magia de eso de los impulsos es que si no nos gusta uno, podemos cambiar a otro completamente y va a sonar muy distinto. ¿Y qué tal? ¿Les gustó todo esto de convertir su computadora en un amplificador? Hay muchas interfaces de audio que son súper baratas y con todo esto de la computadora y la tecnología vas a poder sonar muy bien, amplificador caro, básicamente, con una interfase que a lo mejor te costó 50 dólares. Y eso es lo chido de todo esto, que suenes muy bien por poco dinero. Yo cuando descubrí todo esto hace algunos años, yo creo que como 8 años que apenas empezaba esto de los amplificadores virtuales, o no sé si apenas empezaba, yo apenas lo conocía. Era algo complicado, no sonaban tan bien, había muchas trabas, yo no sabía hacer muchas de estas cosas y poco a poco y poco a poco me fui enseñando y ahora pues me defiendo, no soy el mejor, pero soy muy feliz con lo que sé hacer. Y principalmente me sirven mucho de herramienta a la hora de hacer lo que hago, que es música, ya sea en mi banda o para el canal o para otras cosas. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, escríbanla aquí en los comentarios y con gusto haré un nuevo video, o incluso si tienen más temas de esto de producción y de computadoras, de estudios, de guitarras, de bajos, pues también díganme en los comentarios qué video les gustaría ver y yo con mucho gusto lo voy a hacer. No olvides suscribirte y dejar tu like, también activar la campanita, eso me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Y ya saben que sí, yo soy Eddie Warboy y nos vemos a la próxima. Chao. Chao.